hola amigos soy santiago y sus ideas y en este vídeo os he preparado un trabajito precioso se trata de una mesa de luz mesa de noche una mesa para lo que queráis preciosa así que os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis y y y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora... el betún ahora, mira, betún y cera bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo porque yo he disfrutado muchísimo haciendo este trabajito un trabajito inspirado en muebles antiguos así que si os ha gustado el vídeo a mí me encantaría que os suscribierais que me dierais el like lo compartáis con vuestros amigos toquéis la campanita y en fin, todo lo que se hace si cuando os gustan las cosas y os voy a decir otra cosa os he preparado un vídeo que os le voy a subir con la pintura para que veáis como he hecho la pintura así que hasta el próximo vídeo que será precioso adiós amigos, que os lo paséis bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!